Hola a todos, yo soy María José Lindoño y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Para comenzar, empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para la segunda vuelta. The Photo Finish, así se encuentra la intención de voto para elegir al futuro presidente de Colombia, según la gran encuesta, realizada por la firma Jan Haas a través de una alianza de medios entre los que está la patria. Petro tiene el 42%, Hernández el 41%, el voto en blanco el 13% y los indecisos el 5%. En Santágueda, Palestina, piden acciones reales y menos palabras. Un nuevo llamado hicieron los habitantes y propietarios durante el foro Santágueda Su Desarrollo y Futuro, organizado el sábado por la Corporación Cívica Vecinos de Santágueda y la Patria. En el encuentro evidenciaron que el deterioro de la vía hasta Tres Puertas es cada vez mayor. De nuevo, el alcalde de Palestina no asistió. Una menor falleció en accidente de un campero en la vía Manizales-Neira. El sábado en la tarde se reportó un accidente de tránsito en el sector de Maracas en la vía Neira-Manizales, lo que provocó la reacción inmediata de organismos de socorro que acudieron al sitio, sobre el río Huacaica. El saldo del hecho fue de siete heridos y una menor de 12 años fallecida, luego de que el campero de servicio público tuviera un percance y rodara por una ladera hasta la afluente. Sentido a Dios al padre Horacio Gómez Orozco, sacerdote del Arquidiócesis de Manizales. Las exequias del padre Horacio Gómez Orozco, de 83 años, se realizaron ayer en la Catedral de Manizales. La arquidiócesis dio a conocer el sábado la noticia de su fallecimiento. Feligreses resaltaron del sacerdote, oriundo de Antioquia, su amabilidad y su don de servicio, además de su faceta de historiador y protector del arte. La indignación en Pácora el fin de semana se vivió por un ataque a una mascota a la que le propinaron un machetazo en una pata delantera. Se teme que quede coja. El caso ocurrió el viernes en el barrio Moraga. Los uniformados conocieron del hecho cuando una mujer se presentó a la estación con Atenea, nombre de la mascota, y denunció que el agresor, en un acto de intolerancia, actuó contra el animal. El hombre se presentó voluntariamente a la estación y recibió un comparendo. La dueña indicó que lo denunciará ante la Fiscalía. Después de tres años regresó la exposición equina grado B en Pensilvania, Caldas. El Coliseo Alfonso Hoyos de Pensilvania reunió de nuevo a los amantes de los caballos en la edición 29 de la exposición equina grado B, que convocó este fin de semana a por lo menos 300 caballos de 34 criaderos de Colombia. Luego de tres años sin realizarse por la pandemia de la COVID-19, los organizadores resaltaron la asistencia durante los tres días, que alcanzó los 3.000 espectadores. La economía se reactivó con la venta de comidas y bebidas y la ocupación hotelera fue del 100%, lo que obligó a buscar alojamientos en casas de familia, apartamentos y fincas cercanas. Esto sería todo, recuerda que para más información puedes visitar www.lapatria.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram, Twitter y TikTok como La Patria Com. Hasta luego.